Resumen Black. Black es muy probable que Carlos Fuentes haya sorprendido con esta fantástica novela a su público lector. Pero como él mismo dijo en una entrevista siempre empiezo con un tema y no sé a dónde voy. Yo me la paso de sorpresa en sorpresa, por fortuna, si no sería muy aburrido. Y es así como aparece el conde Vladimir Radu, un vampiro, que se traslada desde los Balcanes a la populosa Ciudad de México en donde hay mucha sangre para chupar, según palabras del propio Fuentes. Black es un vampiro más cercano al Drácula de Stoker que a los jóvenes y románticos seres fantásticos de la serie Crepúsculo. Ips Navarro, un joven abogado, recibe el encargo de su superior, el Lik. Zurinaga, hará que busque una residencia para un amigo que está por llegar de Balacia en el sur de Rumanía. La esposa de Ips, corredora de bienes raíces, se ocupa del tema. Pero con la llegada del excéntrico conde, todo cambia en la rutina de Navarro y su vida se convierte en una pesadilla de la que no tendrá escapatoria. El autor nos revela, a través de este relato corto pero sólido, sus conocimientos sobre el vampirismo, mitos y leyendas. Vladimir, el empalador, y príncipe de Balacia es la fuente con la que construye su oscuro personaje. Blatt es una novela fantástica, de terror psicológico en la que el escritor no se priva de emplear un lenguaje despiadado para generar imágenes atroces y repulsivas que sacuden a cualquier lector. Pero también posee, en su trama, una beta filosófica, donde el libro albedrío y la elección de un destino están presentes en su desenlace. El escritor mexicano no se vale de un Van Helsing para que salve el mundo, sino que deja toda la responsabilidad en su protagonista, Ips Navarro.